Yo viví rodeado de droga, y no de gramitos de droga. Tenía amigos que vendían, un amigo que falleció, que vendía. En la casa, para mí era como besos, un paquete de bizcochos. No, 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 no le doy importancia. No tomé, pero no tomé porque sea mejor que vos, Mariano, ni que vos, André, ni que vos, Majo, ni que sea eso. No tomé porque tuve la suerte de no caer. Si hubiera caído, capaz que hubiera sido el tiempo que más droga hubiera tomado. Y se me catonó con goceo en drogadito, como no tomo nada. No fumo, no fumo. Respeto a la gente que fuma marihuana, pero me hace muy... Me fastidia el olor a marihuana. Me fastidia, y lo respeto a todo el mundo, que ahora que está legalizado, ¿viste? Sí, que se reguló el mercado. Seguro, ¿viste? Y yo respeto, yo veo el estadio a ver a Piñarol, y veo que los hinchas eran amigos míos. Fuman al lado, y yo lo respeto. Me hice mucho mal el olor a marihuana. Perdió un comercial para Puerto Rico, para unos cigarros. Hice un casting que me salió fenomenal. Me felicitaba el director. Buenas, Pinocho, buenas, buenas. Yo iba a una iglesia, hay un casamiento. Yo corrí y le preguntaba, no te cases, no te cases. Entonces le decía, era mi novia. Se daba la vuelta y no era mi novia. Era otro matrimonio que se casaba después de mi novia. Estaba mal hecho. Perdón, perdón. ¿Y no quedaste? No, no, no. La maté porque era todo, ¿viste? Bien, bien. Salía afuera el tipo de la iglesia, apoyaba un pie en la pared. Fumaba un cigarrillo, lo prendía. Cuando saqué ese cigarrillo me dijeron, Pinocho, no fumás, ¿no? No, dale. Del forro me sacaron. No, te perdiste la publicidad porque no fuera fumador. Fumó un cigarro, pido una pitada. No me vio nunca más, Mariano. Una compañera mía de clase, que llega ahí en el barrio, la debe conocer, en Nuevo París. Llamaba Maribel Gasperazo. Nunca más la vi en mi vida. No sé qué hermosa, preciosa de la clase. Si estás escuchando. Sí, alguien lo va a decir en el barrio. Maribel, mamá, comunicaste, conocí a los FEMES. Voy a entrar al Facebook a ver si lo que dice. Maribel Gasperazo. En la ciencia de esa niña probé un cigarro y me vino como un ataque que nunca más, una pitada, nunca más tocó un cigarro. Nunca más, nunca más. Todo pasa, tiempo pasa.